El día después de las elecciones, el 15 de noviembre, tanto que se había hablado del 15N, con todo el desafío que tiene ahora el gobierno después de los resultados del día de ayer. El desafío principal, mejorar la calidad de vida de los argentinos. Y en ese marco, bueno, manejar el dólar, ordenarlo sobre todo, ordenar el dólar, acordar también con el Fondo Monetario Internacional. Le quedan dos años de gobierno al presidente Alberto Fernández y tiene un gran desafío por delante. Pero sobre esto vamos a hablar con Pablo Obreque, que es economista desde Bahía Blanca. Pablo, ¿cómo estás? Buen día. Buenas noches, buenos días. Bueno, un placer, Pablo, como siempre, conversar con vos. Vamos a charlar del día después de las elecciones y el gran desafío que tiene el presidente luego de los resultados, ¿no? Que se asemejaron a lo que más o menos había pasado en las PASO, con algunas pequeñas variantes, pero una derrota importante para el gobierno. ¿Cómo ves vos estas primeras horas de este día después de las elecciones? Bueno, coincido con vos que no cambió mucho con respecto a las PASO. Quizás acercó, yo estoy en Provincia de Buenos Aires y acercó en Provincia de Buenos Aires o achicó diferencias. El tema es de lo que dijo ayer el presidente, que llama algo la atención, que dijo, bueno, va a seguir Guzmán negociando. Eso era un poco lo que habíamos hablado hasta ahora, Mercedes, que bueno, ¿con quién hablaba el fondo, no? Sí. Bueno, va a seguir hablando con Guzmán y que va a mostrar un plan económico que adentro tiene el acuerdo con el fondo, acordarse que tiene que pasar previo por Congreso antes de mostrarlo, digamos, al fondo. Claro, por eso lo presenta ahora los primeros días de diciembre, este plan. Un plan que se le venía pidiendo desde hace cuánto, Pablo, al presidente, y él como que no, como que se negaba a hacerlo. Sí, primero dijo que no creía en los planes, después dijo que, sí, después, bueno, con el tema de la pandemia y demás, se hizo esperar, pero, a ver, más allá de que el acuerdo con el fondo le puede dar un poco de marco a la cosa, la pregunta es, bueno, hoy, ¿qué hacemos? ¿Vendés los dólares? ¿No vendés los dólares? ¿Este resultado cambia algo? ¿No cambia nada? Y me parece que, parece gracioso, pero dijimos, ¿qué iba a pasar después del 14, 15? Y ahora tenemos que esperar hasta la primera semana de diciembre, no sabemos qué día, qué es donde va a presentar, por lo menos, un eje de acá a dos años, porque remarcó que es como la segunda etapa. Sí, hizo un cambio de eso, que comienza una segunda etapa del gobierno en estos dos años que quedan. Pero, ¿qué decías que, bueno, que es muy pronto todavía para saber qué va a pasar? Ahora, en este tiempo, hay que esperar hasta diciembre, entonces, con el dólar, con el fondo monetario, no va a pasar nada hasta los primeros días del mes de diciembre que conozcamos ese famoso proyecto. Por lo menos, no creo que haya alguna sorpresa, que es donde me parece que el resultado... A ver, si hubiese sido un resultado no esperado, uno podría haber visto algún tipo de sorpresa. Bien. No cambió mucho la lógica, hay un chiste, a ver, lo bueno es que no va a pasar nada diferente, lo malo es que no va a pasar nada diferente, ¿no? Claro, no va a pasar nada. Bueno, en Argentina, que sepas que no va a pasar nada, también es una información, porque uno debe tomar información en función de las cosas que ve. ¿Por qué? Entonces, lo que sí, fíjate que el tipo de cambio sí se puede llegar a mover un poquito más rápido, y ahí creo que puede estar en el plan del gobierno, vos pensás que el tipo de cambio se devaluaba, vos decías, no, no devaluamos, no, devaluabas el 1% por mes frente al 3% en la inflación. Lo que probablemente, si el gobierno no quiera un salto cambiario, que eso sí es donde, digamos, genera mucha incertidumbre, el salto, por ahí acelere la devaluación más cerca de la inflación, alrededor del 3%, porque además, Mercedes, vos pensás que si acelera la devaluación, le conviene por una ecuación matemática para después emitir más el año que viene. O sea, dejo un poquito más alto el tipo de cambio oficial, es como que gano en dólares, y eso me permite financiamiento para el año que viene. ¿Vos me podés decir pan para hoy, hambre para mañana? Sí, pero como no tiene recursos el gobierno, entonces esta ecuación que va pensando, dice, bueno, tengo algo de emisión que puedo hacer, porque me lo permite el sistema, y necesito financiar déficit. Que otra cosa que dijo ayer, dijo, va a haber un plan de reducir el déficit, pero no bajo el gasto. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? O más impuestos, porque de algún lado lo tenés que cubrir, o más emisión, porque entiendo yo que en el presupuesto de Guzmán, aclara que en el 2022 no va a haber pagos al fondo, con lo cual, está bien, o arreglás o no arreglás, pero no le pagás. O sea, que financiamiento, vamos a ver si podés llegar a tener. Ahora, el resto es con emisión monetaria, y todo hace pensar que algo más de impuesto va a cobrar, porque si no, no es posible que vos reduzcas el déficit fiscal si vas a mantener niveles de gastos. No hay otra forma, decís. El objetivo inmediato e inmediato del gobierno, bueno, está claro que es evitar una crisis cambiaria, pero no la tiene fácil para nada, 50% de inflación, 100% también de brecha cambiaria. En ese contexto, ¿qué te parece que puede llegar a ser? Bueno, y otra cosa, no sale tan... Sale debilitado, porque la elección la perdió. Sí. Entonces, no es lo mismo hacer política económica cuando vos estás debilitado, y cuando todo el tiempo tenés que rectificar a tu ministro de Economía, que por ahí es el más criticado por su misma coalición, ¿no? Entonces, va a tener que mostrar algo creíble, y lo creíble lo vas a tener que hacer con hechos. Porque por palabras, el Poder Ejecutivo no obtiene, digamos, la credibilidad suficiente para que haya confianza de inversión. Y Argentina tiene un problema de inversión y de oferta. Entonces, me parece que ahí debería ser, digamos, el máximo esfuerzo. Y, insisto, en el interior del país, si vos mirás el mapa, bueno, va a tener que negociar, cosa que antes no sucedía, ¿no? O sea, no tiene cuero en el Senado. En Congreso también tienes que hacer coaliciones. Bueno, por ahí el resultado de la elección te tiene que servir como para, bueno, mostrar algo robusto. Y ahí me parece que... Esto por ahí uno en política lo sabe mejor que yo, ¿no? Pero ahí el rol de los gobernadores va a pesar un poco más. Porque en algunas provincias te van a decir, mirá, acá perdí, o perdí yo, pero gané yo, pero perdiste vos. Entonces, no es tan fácil la negociación. Y bueno, a ver, ese plan plurianual, ¿no? Serían los dos últimos años del gobierno. Vamos a ver con qué nos encontramos. Esperemos que no haya sorpresa y que sea lo más racional posible. Porque me parece que ahora no tenemos que improvisar nada. Creo que sabe lo que tiene que hacer el gobierno. Y me parece que ayer le tiene que haber dado un mensaje. Vos fíjate una cosa, Mercedes, y con esto ya te dejo tranquila. En cualquier otro país parlamentario, el que pierde la elección, el jefe del partido, lo echan. Acá el presidente quiere festejar el miércoles. Eso no se entiende, ¿no? Bueno, Pablo, vamos a esperar entonces un poquito. No queda nada para los primeros 10 de diciembre para conocer exactamente en qué consiste este proyecto, cuáles son, bueno, hasta el momento, el acuerdo que está llegando con el Fondo Monetario Internacional, que es otro también de los objetivos principales. ¿Qué va a pasar en nuestro país en estos dos años que quedan del gobierno de Alberto Fernández? Te agradecemos como siempre. Un placer, Mercedes. Buenos días. Gracias.